El curso básico de caballería montada instruye a los oficiales para la conducción de las unidades en esta modalidad, logrando con su liderazgo militar operaciones contundentes. Curso prepararse para montar, con apoyo de los brazos, a caballo. Así se inicia cada mañana en la capital del país, el curso básico de caballería montada dictado por la Escuela de Equitación del Ejército Nacional para oficiales de las unidades militares montadas. El calentamiento sobre el caballo estático o en movimiento es el que abre el entrenamiento a diario. Más avanzador, paso más avanzador. A triunfar, gran galope con seres de guerra. Miramos las distancias. Once alumnos toman este curso y uno de ellos es el teniente Manuel Goyes, quien fue escogido por el grupo de caballería mecanizado número uno, general José Miguel Silva Plazas, en Boyacá, para representarlos. Un desafío que no ha sido fácil enfrentar, pues las caídas hacen parte de la formación. Una vez me botó el caballo, pero ya es por, no por culpa del caballo, sino por uno, porque uno es el que está prendiendo y el caballo es el que ya sabe las voces de mando. Hoy, a fuerza de la disciplina inculcada por su padre, quien fue su oficial del ejército, este cucuteño es capaz de hacer uno de los movimientos considerados más difíciles, el volteo. Este es solo uno de los complicados ejercicios que requieren desarrollar diversas habilidades. Flexibilidad, conducción, destreza, agilidad sobre encima del caballo. Aquí se comienza por una serie de ejercicios desde la punta de los pies, las piernas, el tronco, el cuerpo y la cabeza. A tierra y a caballo, o pasar al apoyo y volver a montar, son ejercicios que le han costado mucho esfuerzo a estos oficiales, en un curso que no es exclusivo del arma de caballería, pues también pueden tomarlo los que tengan componente de caballería en sus unidades. No obstante, a todos los une un mismo ideal, terminar la formación inicial de tres meses y ser escogidos para el siguiente nivel. Yo quiero principalmente terminar el curso básico, pasar al instructor y Dios mediante, si me va muy bien, y si Dios me lo permite, ser oficial de planta aquí en la Escuela de Quitación de Caballería. Para ello también deben superar un movimiento que consiste en saltar desde la grupa o parte posterior del caballo, al que le tienen una pata en el aire para evitar que patee y caer sobre la silla, algo que requiere de una gran precisión. Este curso es fundamental para las unidades montadas en un país como Colombia, con una geografía tan variada que muchos territorios solo pueden ser recorridos al lomo de caballo, con importantes resultados en el combate de la ilegalidad. Logrando primero una percepción de seguridad importante en la comunidad cuando ven los pelotones a caballo y segundo, logrando el control militar del territorio contra organizaciones de crimen organizado transnacional y con la reducción de índices también de robos de ganado. Sin la cara, miren al frente. Las fuerzas militares cada vez se especializan más para cumplir con su deber en defensa de la patria, esta vez de la mano, o mejor, de la pata de sus equipos. Encerrado escuadrón atacar Insignia Sábado 5 PM Canal Institucional A Colombia la hacemos todos